¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola y bienvenidos al tercer capítulo de Bigoteado Nacional. Hoy les voy a hablar de un músico que partió siendo un rockero medio under, después fue bajista de Francisca Valenzuela y ahora ya tiene dos proyectos solistas que lo catapultaron a la fama y lo hicieron parte del movimiento pop chileno. Me refiero al auténtico y sencillo Ismael Odo, que comenzó su proyecto solista el 2010 con su LP Déjame Dormir y en octubre del año pasado lanzó su segundo disco Démonos el Tiempo, el que ha estado promocionando ahora, mientras trabaja en una nueva producción. El Déjame Dormir nace como un ejercicio de ver qué era capaz de hacer en ese momento. Hice cinco canciones con un equipo que me ayudó muchísimo, que tenía que ver mucho con lo que venía haciendo con la Alameda. El Déjame Dormir es el fin de mi carrera de Alameda, el fin de mi rock, mi rock de infancia podría decirlo. Con eso yo creo que me solté y fui capaz de empezar a escuchar otras cosas y a sentirme más cómodo de darme cuenta que era realmente lo que me gustaba. Este Démonos el Tiempo ya era importante como hacer lo que se quería hacer, ya tenía una propuesta sonora, ya tenía una propuesta visual, en parte de otros lados, muy distinto. Yo creo que se armaba un equipo súper bueno, en donde estamos cerrando, abriendo este Démonos el Tiempo, o sea, cerrando la etapa como estudio y por fin lanzándolo y ya armando otro disco en donde hemos aprendido muchísimo juntos. Adrián Igual es una banda de electropop que algunos clasifican como indie, punk y bailable. Es el proyecto musical de Diego Adrián y Nacho Aedo, que comenzó en 2005. En 2007 lanzaron su primer disco, Baila, Baila, Canta, que fue producido por Alex Sambanter y logró cruzar la frontera de nuestro país gracias al hit La Mística Espiral. En 2011, este búho nos sorprendió con una nueva producción, Éxito Mundial, que se alejó de la guitarra indie para lanzarse directamente a la pista de baile. Las canciones se trataban un poco de eso, como de mostrar una opción, que en este caso era como ya ser locos, o salir a bailar a las calles, o como prender las ciudades, como son ideas ridículas que nadie se atreve a hacer. Como que siempre me llamaron la atención las drogas, pero la empecé a tomar cuando ya era más grande, o antes tomaba, pero en menor cantidad, o algo así, no sé. Pero lo encontraba que era algo como, que era genial salirme de mi manera de pensar, real, y como ver el mundo de otra forma, y alucinar, capaz de como pensar en puras tonteras, como meditar sobre... el espacio y el tiempo, no sé siquiera. Pero vamos a grabar un EP así como, con los demos yo creo, como no va a ser un disco oficial, desde el primer momento, pero para que la gente nos conozca, escuchen las canciones y las puedan cantar. Y la tercera artista de este bigoteado nacional es multifacética, es actriz, orfebre, profesora, cantante, además de ser parte de la banda Las Pink Milk, Elvira López tiene un proyecto solista que se ha abierto camino a zancadas en la escena nacional. Su disco Norte llegó el 2013 con un sonido novedoso, que nos mueve desde el folk, pasando por el blues, el tango, el cabaret, además esta artista tiene dos videoclips, La Miel y Norte, y su As Bajo la Manga este 2014, es un nuevo disco que esperamos para el segundo semestre. Es bien intuitivo en realidad, porque como no tengo escuela de música, no tengo como los parámetros de estilo, o como... yo misma tampoco no me encasillo mucho, ni... no sé, no quiero como que... creo que parte de la gracia del proyecto es que sea así, que sea intuitivo, y que tenga que ver con esas sensaciones, como de... sí, un día me salió una canción que es más tango, otro día soñé con una melodía y la compuse, otro día... no sé... hay una canción que reciclo, que tenía de antes, o... pero en realidad es una trampa, porque las canciones casi todas se tratan de lo mismo. Bueno, este 2014, tenemos que seguir con la difusión del disco de Norte, y la idea es sonar, tocar, sonar en la radio, tocar lo más posible en Santiago, abrir los espectros al público, que la gente conozca la música, poder viajar a provincia, ojalá, y por qué no al extranjero. Si querés saber un poco más de lo que está pasando con la música chilena, no te pierdas el próximo Bigoteado Nacional, aquí, en Cosecha. Nos vemos. Si querés arrancarte de Santiago, dale me gusta a Andes 3B, y podés ganarte este super pack de campamento, que Andes 3B regala, para los amigos de Cosecha Nacional. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!